Jorge Pérez en el móvil en vivo, un tema muy preocupante que tiene que ver siempre que hablamos año a año con la llegada del frío, la preocupación por la calefacción, la preocupación por las muertes por inhalación de monóxido de carbono. Jorge, ¿qué tal? Buen mediodía. Hola Virginia, ¿qué tal? Buen mediodía para todos. Así es, estamos en la sede Rosario del CIES, del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias. Son evidentemente los primeros que llegan ante una emergencia como lo que lamentablemente estuvimos difundiendo días atrás, la inhalación de monóxido de carbono, un hecho que se da habitualmente en horas de descanso, las personas que están con un ambiente cerrado de manera absoluta y con la combustión de alguna estufa, de algún calefactor, un calefón que no está funcionando bien y que genera precisamente este enemigo mortal y muy, muy imperceptible. Estamos con María del Carmen Salvia, coordinadora del CIES aquí en Rosario. Bueno, María del Carmen, evidentemente es época de tener mucho cuidado con este tema. Decíamos, un enemigo silencioso que se cobra vidas, que no da mucha alternativa. Así es, buenas tardes para todos, gracias por contactarse con nosotros. Sí, nosotros en la jerga médica le llamamos al monóxido de carbono el asesino silencioso porque es un gas que no tiene olor, no tiene color, no tiene sabor, no genera alteraciones en las mucosas, o sea, en la boca o ese ardor en los ojos que generalmente otro tipo de gas genera. Bueno, él no lo produce. Y bueno, él se genera a partir de la combustión, la mala combustión de sustancias como el petróleo, el gas, el querosén, la madera, ya sea leña o carbón. Entonces, ante la mala combustión se va formando este gas en el ambiente, se satura, trabaja, compite con el oxígeno y lo hace a nivel del hábitat, donde está, de la habitación y a nivel del cuerpo. Compite con el oxígeno y se une a una molécula que se llama hemoglobina, que es la que se encarga del transporte del oxígeno, la satura y genera un estado de hipoxia, o sea, una disminución del oxígeno a nivel del torrente sanguíneo y produce lesiones a nivel del cerebro y del corazón. Entonces, esos son los síntomas que nosotros vamos a ver en las personas que están intoxicadas por monóxido de carbono, por su afectación. Que puede ir desde alteraciones leves, como mareos, cefalea, vómitos, náuseas, hasta la muerte generada por convulsiones y un estado de hipoxia profundo durante el tiempo. Lo que notábamos y decíamos, muchas veces los casos terminales se dan en horas de la noche, en horas de descanso, cuando evidentemente las personas están relajadas, sin la conciencia propia y se producen estos hechos. Por allí uno estando en un ambiente con estas condiciones, pero atento, puede tener algún tipo de chance de cambiar la oxigenación de esa habitación. Fundamental tener estos puntos en cuenta a la hora de dormir. Exactamente, controlar. Controlar la habitación donde nosotros vamos a descansar, donde nosotros vamos a estar con alguna actividad prolongada en el tiempo. Generalmente los pacientes que nosotros encontramos, que asistimos por intoxicaciones por monóxido de carbono, las encontramos en los baños, donde se encuentran los calefones. Recuerden que el calefón antiguamente se utilizaba en el baño, bueno, no está recomendado. En las cocinas, por la utilización de las hornallas y de los hornos para la calefacción. Y en las habitaciones donde se utilizan estufas. ¿Qué es lo que se recomienda? Bueno, obviamente todos los años consultar con el gasista amigo y controlar todo lo que es cañerías y ventilación de todo el artefacto que utilice gas. Y además tener el ambiente con ventilación. No tiene que estar herméticamente cerrado. Siempre tenemos que dejar algún espacio mínimo en las ventanas donde pueda y donde favorezcamos la circulación del oxígeno. Del aire para que ese aire y ese ambiente esté constantemente con aire renovado y pueda barrer ese monóxido de carbono que se pueda producir. Y en aquellos lugares donde tengan la costumbre o la necesidad de calefaccionarse con braceros, siempre tener la precaución de prender el bracero fuera de la habitación. Cuando deje de hacer humo y esté el carbón o la leña bien prendida, o sea que esté bien rojo, rutilante, es ese el momento donde podemos ingresar el bracero a la habitación y puede ser nuestra fuente de calefacción. Tener esas recomendaciones y esos cuidados en casa. Mencionabas el hecho de las cocinas para calefaccionar, los calefones, las estufas que tienen combustión interna. También hay que prestarle atención a la llama, ¿no? Por eso la importancia de que un gasista revise los equipos antes de comenzar estas temporadas de frío. Exactamente, si la llama es amarilla o los elementos de cocina que nosotros utilicemos se tornan tiznados, que estén con abundante cantidad de hollín, eso es un signo de alarma de que nuestra cocina, nuestro calefón no está funcionando de forma correcta y tenemos que llamar a quien corresponda para poder controlar eso. Tenemos que tener en cuenta que todo ser humano puede estar afectado por la intoxicación por monóxido de carbono, pero tener en cuenta los niños y los adultos mayores que son más propensos que un adulto joven o un adulto en edad laboral, por así decirlo. María del Carmen, por último, y teniendo en cuenta que estamos en una etapa de mucho frío en nuestra región, ¿alguna recomendación, sobre todo en el día a día, cuando nos movemos en calle porque estamos en nuestro lugar de trabajo, en nuestra casa, con mucha calefacción, salimos a la intemperie, mucho frío? ¿Hay que tener en cuenta alguna característica en particular para precisamente no tener sorpresas con estas bajas temperaturas? Obviamente que siempre buen lavado de mano, eso es fundamental, ventilación de los ambientes. El cuidado, como siempre, de ropa de abrigo, tanto en niños como en adultos, reforzar esto y siempre para evitar infecciones a nivel respiratorio, el buen lavado de manos, el toser sobre el codo, como nos ha quedado de la pandemia, y ventilar los ambientes es algo que nos favorece y nos ayuda a prevenir enfermedades. Y con respecto a la intoxicación por monóxido de carbono, evitar estar en lugares cerrados, sin ventilación o con poca ventilación, y no controlar los elementos de calefacción que nosotros utilizamos en casa. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahí estábamos entonces, Virginia, con un completo y detallado informe, sobre todo a modo de prevención. Lo que hay que tener en cuenta, mucho frío estos días, mañana va a ser, Diego seguramente lo va a corroborar, mucho más todavía, y en el apuro o en el descuido, o a lo mejor, porque ya es costumbre, se intentan algunas soluciones de calefacción que no son las acordes, las recomendadas, y se producen estos hechos, sobre todo, como bien decía María del Carmen. Bueno, allí estaba Jorge Pérez hablando de las precauciones y las recomendaciones para evitar la intoxicación por monóxido de carbono. Obviamente, si uno se encuentra con esta situación, inmediatamente llamar al CIES o llamar a la emergencia privada que tengamos contratada y comenzar a ventilar los ambientes cuanto antes.